Y seguimos en la nota de la semana de este Portal UNCE y esta vez estoy acompañado por el decano de la Facultad de Ciencias Forestales. Bienvenido, doctor Víctor Hugo Acosta. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Un placer tenerlo aquí, ingeniero, en el Portal UNCE. Y vamos a hablar, como estamos en el mes aniversario de la universidad, todas las facultades están celebrando actividades, inaugurando, haciendo cosas novedosas. Así que la idea es charlar un poco sobre lo que está haciendo la Facultad de Ciencias Forestales. Sabemos que ha tenido una reciente celebración de un aniversario. Eso es lo que queremos preguntar primero. Efectivamente, nosotros el 21 de abril hemos conmemorado el 59 aniversario de la creación de la facultad, cuando se firma el acta de creación de la primera facultad de Ciencias Forestales del país. Actualmente hay cinco. Y esa facultad se convirtió luego en lo que sería la primera facultad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. O sea que también es pionera dentro de la creación de la UNCE, con lo cual adquiere una importancia realmente relevante. Interesante mencionar la antigüedad que tiene, porque la UNCE creo que no ha llegado a los 50 años todavía. Y la facultad es mucho más antigua. La UNCE es más joven. La facultad comenzó al principio dependiendo de la Universidad de Córdoba, hasta que en el año 1974 se crea la UNCE y la facultad pasa de la Universidad de Córdoba a la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bien. Está bueno destacar que ha sido la primera del país. Somos pioneros en las ciencias forestales aquí en Santiago del Estero. Así es. Somos los pioneros. Decano, también vamos a hablar sobre nuevas construcciones que están haciendo, ¿no? Todas estas ampliaciones, estas oficinas, estos salones que están inaugurando, que van a estar al servicio de docentes y alumnos. Efectivamente. Uno de los desafíos de nuestra gestión, estamos en el cuarto año, fue generar mejores condiciones para tanto nuestros docentes como no docentes, y especialmente para nuestros estudiantes. En ese sentido, pudimos realizar una importante cantidad de obras, y destacaría el área académica del Sanjón, una sede que hemos querido fortalecer, donde tenemos una importante superficie en metros cuadrados construida, con aulas, bibliotecas, salones de uso múltiple, área de posgrado y servicios, y demás. Y vamos a inaugurar también, durante el mes de mayo, una área específica para los estudiantes, que llamaremos Salón de Encuentro, y que formará parte de las actividades del mes de aniversario de la universidad. Ese es también un logro muy interesante, porque nuestros alumnos que van al Sanjón, van a disponer de un predio donde pasar sus horas que no ocupan en clases directamente, a la hora de las comidas y demás. Así que estamos muy contentos por eso. Bien. Hay otro predio en el que están trabajando actualmente, ¿no? Denominado San Isidro. ¿Esa es una localidad dentro del Sanjón? ¿Cómo sería ahí? Sí, es un poquito más lejos, está a 10 kilómetros más o menos del Sanjón, y es un predio que la provincia le dona a la universidad, de 120 hectáreas, la mitad de ellas ya deforestadas y la mitad con bosque nativo, aunque bastante explotado. Nosotros en esa área estamos creando un centro experimental, que consiste en el cerramiento y plantación de especies nativas y exóticas para experimentar, probar y que nuestros alumnos también encuentren allí un centro donde practicar las cuestiones que tienen que ver con la forestación. Así que San Isidro, muy pronto estará siendo un área muy importante para la universidad y para todos aquellos que nos visiten. Bien, para traducir un poquito esto que estamos hablando, está bueno destacar, digamos, que los chicos que estudian ingeniería forestal, este tipo de carreras que tienen que ver con la parte forestal, digamos, tienen muchas prácticas y es por eso que se generan estos espacios, ¿no? Tienen que estar en contacto con la naturaleza, con las plantaciones, con los árboles. Exactamente, nuestras carreras tienen que ver con lo ambiental y con lo forestal, con los bosques, como dijiste. Y el hecho de que tengamos un predio propio donde hacer nuestras experimentaciones y prácticas de los estudiantes realmente nos lleva a un nivel que no habíamos soñado lograr. Bien, y un trayecto largo que ha hecho la Facultad de Ciencias Forestales desde sus inicios y hoy también con la novedad de llegar al interior de la provincia, ¿no? Tenemos universidad en el interior. Cuéntame sobre esto, Hugo. Sí, cómo no. La Facultad de Ciencias Forestales, mediante un convenio con la Municipalidad de Termas de Riondo, a partir de 2016, está dictando dos tecnicaturas, en vivero y plantaciones, y en aserradero y carpintería, para la comunidad estudiantil de Termas de Riondo. Este año estamos en la segunda cohorte y con mucha satisfacción por parte de ellos y por nosotros doblemente. Creo que es una función de la universidad incluir a todos los santiagueños y llegar a la mayor cantidad de lugares donde podamos. Bien, vamos a recordarle, gente, cuáles son las carreras que tenemos en el interior. En Termas, ¿cuáles tenemos de la Facultad? En Termas, tecnicatura en vivero y plantaciones forestales y la tecnicatura en aserradero y carpintería industrial. Y sumaríamos, a partir del próximo cuatrimestre, en Nueva Esperanza, trabajaríamos en una subsede también allá con la carrera de técnico en vivero y plantaciones. Con lo cual ya sumaríamos dos lugares importantes de la provincia con la presencia de la universidad a través de la Facultad de Forestales en Termas y la de Forestales, Agronomía y Exactas en Nueva Esperanza. Bueno, y decano, ¿cuáles son las expectativas para este año? Con todo esto que se viene inaugurando, con las novedades, con las actividades que se están haciendo. ¿Qué vamos a esperar en este 2017 de la Facultad de Ciencias Forestales? Bueno, nosotros dentro de lo que es lo edilicio, creo que hemos complementado gran parte de nuestro desafío y ahora estamos trabajando mucho en lo que es el crecimiento de la oferta académica, la revisión de los planes de estudios vigentes, continuamos trabajando en lo que es la carrera docente de nuestros profesores, de los cuales 27 ya han conseguido ascender mediante la carrera docente, también preocupados por nuestros trabajadores no docentes, dándoles oportunidades de crecimiento también y ya muchos se han beneficiado con la actividad que realizamos. Y también me gustaría comentar que estamos muy expectantes a la inauguración de un centro de capacitación y servicio en el área de aserradero y carpintería de una magnitud muy importante que se está terminando de instalar en el Sanjón también, en nuestro predio, y que pensamos que este año ya va a comenzar a funcionar, donde podremos capacitar también a nuestros estudiantes de una manera más eficaz, ya que actualmente para ver ese tipo de maquinarias e instalaciones tienen que ir a distancias bastante importantes como la Mesopotamia y ahora lo vamos a tener aquí en Santiago, en el Sanjón, para uso de nuestros alumnos, pero también de toda la sociedad santiagueña que lo requieran. Bien, entonces abierta la invitación para conocer sobre la Facultad de Ciencias Forestales, estas nuevas actividades y las carreras en el interior, que me parece maravilloso que lleguemos al interior de la provincia y bueno, ojalá que sigamos creciendo con estas actividades. Ojalá, de nuestra parte, toda la vocación de servicio para seguir creciendo y acompañando el crecimiento de la Universidad Nacional, que también ha crecido mucho en estos años. Bueno, muchas gracias, decano, por la visita. Lo esperamos tener nuevamente aquí en el portal. Por favor, a sus órdenes. Ha sido un gusto estar aquí. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte. ¡Gracias!